Hola ¿Me dices lo que he dicho? Jajajajajajajajajajajajaja Hola 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 y bienvenidos a un nuevo video para el canal, ahí está González Seneise, Rebo en mi 10 y vamos a hacer ataques a banda, vamos a agarrar los santos y lo vamos a poner patas para arriba le vamos a matar toda la gente de ataque a banda que haya, vamos a intentar hacerlos todos si podemos hacerlos todos, lo hacemos todos, yo ya conozco más o menos todos los lugares el problema es que van apareciendo según las horas, el horario, así que esas partes las voy a cortar cuando estén la llegada, muestro el mapa en el lugar donde es, la hora que es y empezamos la ataque a banda así que vamos a darle nomás, Rebo, estás bien, Gonzá, preparado, me dejan pedir mi auto bueno, nos vamos todos, bueno, encontramos el primero, apurate Gonzá estamos acá en el mapa, miren el mapa, ahí y son las 9 de la mañana del juego, así que vengan hasta ahora y lo van a encontrar nosotros lo que vamos a hacer es poner los patas para arriba, así que no nos importa quien mate más, quien mate menos, da lo mismo estás muerto ya se murieron los dos juntos, se murieron me dejaron solo mirá, mirá, había uno que se parece Michael Jackson este se movió todo como el caminante lunar terminamos primero hecho, vamos por otro yo mate a 4 y a bueno, estamos en el segundo ataque a banda está al ladito del apartamento del Eclipse Tower así que vamos, gente, a matar guarda que en este se te ponen ahí adentro de la pieza y te matan de ahí pero a mí me la dieron a mí me la dieron, pero no tengo ni idea de dónde me mataron si, somos un desastre si, porque estaba haciendo otra cosa, caminando, dándome contra un árbol si, para mí que se el famoso árbol que camina adentro, adentro creo que no mate mate uno que tristeza bueno, vamos por el tercero y le voy a mostrar dónde está es en el edificio que está en construcción, en la mitad de la ciudad cerca de la armería, ahí lo tienen así que 2 y 10, sí, aparece después del mediodía vamos muchachos, no maten a esto porque les pone policía vamos a buscarlos a ellos ¿dónde están? ahí, ahí apareció uno guarda que estos acá te vuelan, te matan con la escopeta me amarga que hay uno acá y no lo veo ¡ahhh! Cada vez que voy a matar a uno, lo mata Gonzalo. Para que todos sepan, los que están mirando el video, aquella camioneta rosadita que está allá al fondo, allá, es de Gonzalo. Sí, sí, hay que ser macho, la verdad que sí. Ah, ah, me caigo. Yo maté cuatro, ¿cuánto? Yo cuatro maté, bueno, tercero terminado, vamos para otro. Bueno, a las seis de la tarde nos encontramos acá en los muelles, así que vamos a darle nomás muchachos, vamos. No, dale a ellos, no a mí. Bueno, ustedes vieron quién es el que mata, compañeros. El famoso traidor encubierto. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Yo como que estoy, yo estoy bobeando mucho, yo más que hacer la tacabanda estoy paseando. ¡Nada! me encuentre con los dos ahí aquí afuera queda uno, queda uno maten al desgraciado que muera el desgraciado listo maté a tres che vamos para otro bueno, acá estamos en otro y es donde está el muelle que está el submarino acá lo tienen ahí en obra y no quiere que le entre la gente entonces nosotros entramos y hacemos lío igual porque somos acá acá hice una partida de muerte Reu, todavía no la viste ah, la jugaste hacia el otro día ah, la jugaste hacia el otro día no 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 te voy a caer después en el video lo que hizo el mio viste cuando te vas a tirar un clavado al agua pero se tiró el clavado y quedó arriba en la tierra Terrible, no, se tiró así como un clavado en la tierra Lo que pasa es que caminé muy al borde Sí, yo lo estoy buscando a ese también ¿Se va a haber tirado al agua? O está arriba Está en el agua No, no, estaba en el agua Estaba en el agua Seis Maté seis Bueno, vamos para otro Bueno, se hizo la noche, díganmela ahora 11 y 10 de la noche al lado del aeropuerto Facilísimo, también es de Maryweather Gente de Maryweather que no quiere que vengamos a esta zona Y la vamos a atender ¿Verdad? Verdad Por gracia No, rebu, fue sin querer Sí, porque me apareció blanco y te marcó a vos No, no, es que yo vi a uno de Maryweather ahí Y dije, le doy, le doy Y al final eras vos el que te apuntaba Ah, me la están dando Ah, pará Me nacieron cuatro en la espalda Ya lo pasamos Qué bueno, qué bueno Maté a dos Yo maté a ocho Y es en la cabeza Vamos por otro Bueno, llegamos Yo ya no sé ni cuánto vamos Así que voy Otro más Acá Es en las afueras En las afueras de Los Santos Para que tengan una referencia Hay una tienda cerca Y otra arriba Está entre dos tiendas Hay una construcción ahí Vamos gente Vamos Gonzalo siempre está en la puerta del ataque a banda Salgan maricones, salgan No, que no va a estar Son veinte Atrás de los contenedores acá Está lleno Súperado Más arriba Maté ocho Yo ocho Bueno Vamos para otro Bueno Gonzalo Te tenés que ir Sí Ahí vamos Bueno, entonces vamos Vamos a bajar Y vamos a despedirnos acá Porque, miren Así nos trasladamos hoy Pero pará No me bajés así, animal Qué mejor despedida Es por casinos Bueno, vamos Vamos a continuar otro día con los golpes Si te gustó el video, dale like Si querés que siga el video, comentá abajo Si querés que sigan los ataques a banda Sabemos dónde están todos Así que los podemos poner todos Lo que pasa es que también poner todos los ataques a banda Lleva mucho tiempo, mucho rato Gracias por vermelas Gracias. Gracias. Gracias.